¿Quién tiene las llaves de la Casa Blanca? El historiador que predijo nueve elecciones opina sobre el veredicto de Trump. El reciente veredicto de culpabilidad del expresidente Donald Trump en su histórico juicio en Nueva York ha sacudido la política estadounidense y ha captado la atención de todos. La condena de Trump por 34 cargos de falsificación de registros comerciales plantea serias preguntas sobre su futuro político y el impacto en las próximas elecciones presidenciales de 2024. Con la sentencia programada para el 11 de julio, justo antes de la convención republicana, el país entero espera ansiosamente las repercusiones de este caso. El Dr. Alan Lichtman, un historiador de la American University que ha predicho correctamente el resultado de nueve de las últimas diez elecciones presidenciales estadounidenses, ofrece una perspectiva única sobre este tema. Según Lichtman, es demasiado pronto para determinar cómo afectará este veredicto las elecciones de 2024. Aunque el análisis instantáneo sugiere posibles impactos negativos para Trump, Lichtman señala que debemos esperar a la audiencia de sentencia antes de sacar conclusiones definitivas. Lichtman, conocido por su fórmula de las claves para la Casa Blanca, desarrollada en 1981, utiliza trece preguntas de verdadero o falso para predecir el resultado de las elecciones presidenciales. Lichtman sugiere que el verdadero desafío será atraer a los votantes independientes y moderados que podrían ser decisivos en las elecciones. La condena no parece haber debilitado significativamente la base de Trump, pero su capacidad para expandir ese apoyo es crucial. Las claves de Lichtman también indican que el presidente Biden enfrenta sus propios desafíos. Biden ha perdido la clave del mandato debido a las pérdidas demócratas en las elecciones de mitad de periodo de 2022 y la clave del carisma, ya que no posee el magnetismo de líderes como Franklin Roosevelt o John F. Kennedy. Si seis de las claves se vuelven en contra de Biden, es probable que pierda en 2024. Con la condena de Trump y las claves de Lichtman en mente, los republicanos deben enfocarse en estrategias que aseguren la estabilidad y fortalezcan su posición. La próxima audiencia de Auden Bragg, el fiscal de distrito de Manhattan que lideró la acusación contra Trump ante el Congreso será un momento clave. Los republicanos, liderados por figuras como Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, buscarán examinar posibles sesgos y asegurar que la justicia sea imparcial y justa. Mientras el país espera la sentencia de Trump y las claves de Lichtman sugieren un escenario complejo para ambos partidos, los republicanos tienen una oportunidad de reforzar su mensaje de transparencia y justicia. El enfoque debe estar en campañas sustantivas que articulen una visión clara para el país. Si te ha gustado esta noticia y quieres seguir informado sobre los temas más relevantes, no olvides darle like y activar la campanita para no perderte nuestras próximas actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para nosotros.